Nuestra labor como empresa social es sobre todo crear oportunidades para que las personas con discapacidad puedan formarse. Pensamos en MicroBank para poder encajar los proyectos que se nos presentaban. La economía social es imprescindible, es la economía que piensan las personas. Me siento de aquí, de a mí acá. Gracias por ver el video.